No hay todo ¡Uff! ¡Qué grande este animal! ¡Qué grande este animal! ¡Qué grande este animal! Estamos en una situación que jamás había mirado en este terreno. Creo que fue un gran, gran error haberme metido así. Ya tengo casi dos meses de que no venía a este lugar. Bueno, un mes y medio más o menos. Y por las últimas dos semanas no ha parado de llover y todo está completamente inundado. Hoy día me acompaña el viejón aquí, Edgar, del canal Pesquedal. Y más que todo vine porque el viejo quiere hacer su primer cacería en el canal. Cazar su primer presa, ¿no? Su primer puerquito. Su primer puerquito. Y había un movimiento hasta anoche. Yo les estoy mandando los videos y las fotos de todos los animales que han estado llegando a estos lugares acá. Pero esto, señores, está de loco. Tengo una cámara ahí, que la cámara casi prácticamente está ras de agua. La moto, vean eso, ya se cubrió. No sé si va a prender ya. Fue un error. Creo que si no estoy mal, va a tocar que dejarla acá. Voy a ponerle las baterías a la cámara. Si no la podemos sacar, ni modo. Vamos a esperar que seque esto y vamos a movernos a otros lugares. Pero aquí se lo va a meter el agua. Qué error, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si la podemos sacar. De verdad. Aquí se me va a meter el agua. Ya. Ufff. 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 Está agarrando bajo el moble. Error. No sé si... ¿Vean eso? Gran, gran error, vean eso. Yo creo que mi moto ya no va a servir. Si la cubrió completamente... toda. Ya no va a servir, vi. Vean eso. No, ya no va a servir, vi. No hombre, vi. Y ahora ya nos van a acercar los animales aquí No, ya no Viejo Y las tapemos con ramas No hombre Que no las vean Bueno, ustedes mecánicos ¿Qué me recomiendan? Hacerle un lavado ¿O ustedes creen que ya no va a servir? Porque el mofle está completamente cubierto No sé si ese es gasolina O aceite No sé Yo creo que es gasolina Pero fue un error prácticamente de principiante Una vez la había metido así Y logré salir Pero como Prácticamente creo que el mofle se ahogó y todo Se apagó de repente Y ya no prendió Así que ni modo Vamos a tener que dejarla acá Esperar por lo menos No sé cuánto tiempo más va a seguir lloviendo Pero es pérdida O sea, va a perder por lo menos Tres mil dólares quizás en esa moto Si no funciona Porque no hay manera de poderla sacar Al menos De que venga otra moto Y la arrastremos, ¿no? Sí Es la única forma Viejo ¿Ah? Ese maíz lo vamos a ocupar ¿Se lo echa el lomo? Sí, yo me lo llevo Deme el rifle, viejo ¿Dónde? Deme el rifle Échéselo al lomo el maíz Sí, la batería la puso Sí, la batería la puse Agárrate Viejo Lo que no me dijo Es que tenía que traer un chaleco salvadido Me dijo Vamos a casarse Viejo Esa es la experiencia Que nunca va a olvidar Sí, la verdad Solo eso va Viejo No, no Que te veo Mando de carnaval Allá lo va a cubrir Ni modo, viejo Hijo Me apoya la pistola La pistola se me va a jodir ¿Dónde anda? Para atrás Vuela, viejo No, hombre Qué lomo Viejo, ya hay una parte Que está más honda Ahí Esa parte ahí Más oscura Está más honda Adiós, motito Está congelante Viejo Aquí Ahí Ahí donde va usted Ahí está más honda Dele Si quiere sígame a mí ¿Por este lado? Sí Usted conoce mejor Sí, sígame a mí No sé si Fue el viejo el salado Pero esta experiencia Esta experiencia No sé si Edgar es el salado Pero dice que esta experiencia Nunca la voy a olvidar Así que A veces se comienza mal Y se termina bien Así que si no conocen El viejo En este canal de vlog Va a quedar su canal Aquí en la descripción Pesca Ideal Tiene más que todo Pesca y cocina Y el viejo pues Quería experimentar ahí Ya su Su primera experiencia Como cazador Pero Pero creo que Después de esta No va a quedar convidado Después de esta Me vengo preparado Para Ni modo Casi me caigo Después de esta Me voy a venir Con un traje Para pescar Para pescar Salmon Y lo peor Que Tenemos planeado Estar todo el día Y parte de la noche Y ya las botas Se nos mojaron Y no traemos más Yo traigo unos tenis ahí Creo que eso Me voy a tener que poner Pero al rato Va a ser bastante frío Así que vamos a A ver que podemos inventar Fui al segundo lugar Y estaba completamente Inundado también Y vengo al tercer lugar Donde Muchos de ustedes saben Que he cazado puercos acá Que les he llegado caminando Miren eso Vean eso Ahí en medio Ahí me llega Más arriba De las rodillas Lo bueno Que la cámara No No se ha tapado De agua Así que lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a ir a cocinar algo Les voy a mostrar Lo que voy a estar Cocinando ahí El viejo También va a estar Haciendo algo Para su canal Y nada Esperar en la noche Tal vez Con suerte Un movimiento De algo Así como está Es difícil La verdad Es difícil Porque obviamente Los puercos Nos van a querer Meter ahí Hay muchas huellas Que han dado acá A pena En lo seco Porque obviamente Ellos saben Que hay comida acá Pero bueno Vamos a Continuar A ver si Si podemos Tener suerte Más noche Vamos a tratar De llegar a dos jardillas Para que se conviertan En la cena De nosotros Tener a dos jardines 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 Cuando dejan de cantar es porque ellas ya no vieron a nosotros y nosotros a ellas no porque se camuflajan súper súper bien en los árboles. Esto lo es un venado. No se dejaron ver, eran como dos o tres. Ya la buscamos como por unos 20 minutos y nada, no hay cuevas en árboles aquí gruesos, digamos. Le tiré unos disparos a unos nidos pero no salieron. Así que voy a ir a mostrarles un paquete que me llegó y hablarles un poco de qué se trata y para qué lo vamos a estar usando. Tienen más cosas por acá. Vamos a ver qué es esto. Imagino que van a ser peles. Calibre 25, 33 gramos. Ordené un rifle 25 que no me ha llegado. A lo mejor se los voy a mostrar luego. Más peles. Este es un calibre 30 del que vamos a estar mostrándoles ahorita. Me mandaron bastante, la verdad. Estoy pensando meter un calibre 25 o ese 22 que tengo acá. Ya se los voy a mostrar al salvador y llevarme bastantes peles de esto. Esto sí no sé qué es. Son unas patitas para el rifle. No son las mejores pero van a funcionar. Este canal como muchos de ustedes saben es de Vlog. Aquí les puedo traer videos como este mostrándoles lo que ya pasó, la pérdida de mi moto. Mostrándoles cosas. Asimismo nuevos lugares en otros países y eso. Así que si no hay nada de acción, mil disculpas, pero es un canal de Vlog, la verdad. En realidad nunca había visto estas patitas. Se ven bastante interesantes. Pero bueno, vamos a mostrarles un poco acá. Qué es lo que viene. No sé, tal vez está haciendo unos disparos. Uff, qué grande este animal. Vean. Vean, 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 vean. Está bastante grande pero no pesa. Este rifle, si no estoy mal. El mismo ingeniero que construye el LCS, construye este también. Porque es exactamente como el LCS, como el que se acaba de caer un amigo de California. Así que muchos saludos para él. Y espero le saque provecho a ese rifle. Muy lindo, la verdad. No pesa mucho. Así que este rifle, lo vamos a estar calando con las iguanas. Y si funciona en las iguanas o en un puerco o en otras presas pequeñas. Yo les voy a decir si es recomendable o no. Y así mismo mostrarles el otro calibre 25. Es el nuevo Brokkok Ghost. Este es semi-automático. Es full. Full power. Calibre 30. Tal vez haga unos disparos a unas 30 yardas. Para ver si está pegando bien. Vean la diferencia entre un calibre y otro. Calibre 30. Y calibre 22. Que es ese rifle. Vamos a cargar esto y vamos a hacer unos tiros. Según viene alineado creo que. Si no estoy mal. A 20 yardas. Tengo 25 yardas ahí. Que eso. No tiene que diferenciar. Esto es como un tambor. De un revolver. Aquí solo le va dando vueltas. Así va metiendo tus peles. Y le va dando vueltas. Uff. Se escucha bastante fuerte. Estoy pegando abajo. Bueno vamos a ir a ver donde está pegando. Se que está pegando como una pulgada. Quizás abajo. No es mucho. Pero con más tiempo voy a alinearlo a la distancia que voy a tirar. Fíjense que si pega fuerte. Porque. Wow. El playbook lo pasa. Son bollos los que lias al playbook. Miren aquí en la parte de atrás. Vean eso. Creo que lo voy a calar primeramente con un puerquito. Se lo voy a tirar a la cabeza. A ver si lo derribo. Yo pienso que si. Pero no está mal el grupo. Tal vez tengo que moverlo un poquito más a la derecha. Nada más. Eso es todo. Porque no hay viento. No tiene por qué estar pegando acá. Voy a mover un poquito la mira para este lado. Y lo dejamos ahí. No hubo ardilla. No vieron puercos por el momento. Y hambre si hay. Vamos a hacer una carnita asada de res. A ver si no nos critican porque. Vamos a comer carne de res. Siempre nos critiquen ahí por lo que comemos. Los animales salvajes. Y no olvidemos que esta carne de vaca. Es de un animal vivo. O fue vivo. Un tiempo. Y lo sacrificaron. Pero bueno. Siempre hay crítica. Y eso lo vamos a ir dejando. A un lado ya. En esta parrilla es donde hago los pescados zarandeados. El viejo Edgar me quito mi asador. Así que lo que no van a ver en este canal de vlog. Lo van a mirar en el canal de él. Lo vamos a llevar así a fuego lento. Ya que esta costilla tiene grasa. Y si la ponemos muy cerca de la brasa. Se va a hacer. O va a agarrar llama. Esperemos que le llegue calor ahí. Y no puede faltar una salsita. De molcajete. Vamos a meterle unos ajos ya. Ya asados. Creo que me pasé de sal. ¿Qué tanto le gusta el ajo? Si me gusta mucho. ¿Si? Si. ¿Lo metemos todos entonces? Si. Y de hecho. Creo que el ajo es bueno para la salud. Es buenísimo. Bien suavecito. ¿Y el chile? ¿Qué tanto le gusta? Un poco. Ya va usted. Ya va viejo. No se compone va. Eche la cebolla viejo. Ey va a estar picocito. Si viejo. Se siente va. Si. La cebolla y por último el tomate. Va a estar picoso esto. O tal vez no hay. ¿Ves que hay veces que hay jalapeños? Que salen como medio. Ajá. Ey mi respeto para la gente de México. Para hacer esta salsa. La verdad. Creo que es típico de ellos. Si. Es típico de la comida mexicana. Yo creo que los mexicanos en una salsita o un chilito. Creo que no le encuentran sabor a la comida. No se le siente. Incluso uno mano. Que nosotros venimos de otros países. Y ya agarramos la costumbre. Y ya agarramos la cultura de ellos. Tenemos la cultura de ellos. Que si comes algo y como hace rato que cocinamos y no sentíamos lo picocito. Tuvimos que optar por la salsita huichola. Luego luego nos dimos cuenta de que faltaba lo picocito. Entonces pequeñas costumbres que nos pegan pues. Así que vamos a disfrutar de esta rica costilla de chanchi voy a decir. Y ya es de res. Viejo. Tírenme las dos vieja. Al escoger ahí. Uy. No se ve. Están grasositas. Que estén gorditas. Poner esas dos. Vean la salsita que preparamos hace un momento. Ya se puede cazar va. Uy. Sin duda ya puede pedir matrimonio. Esto es único comer así en el campo. Créame que es único. Sé que cuando salgamos de cazar a la medianoche. Vamos a tener hambre. Y es cuando le vamos a entrar a esta comida acá. Que sobra. Así que. Espero les haya gustado este pequeño video de vlog. Lo que pase de aquí en adelante. Va a venir en el canal principal. En el canal de él. Y asimismo lo de los rifles también. Vienen videos de cacería de iguana pronto. Así que muy agradecido con cada uno de ustedes. Y si les gusta el video. No olviden suscribirse. Compartirlo. Y nos vemos. La próxima señores. Eso. Yo empecé por el rábano primero. En vez de empezar por la carne. Pero esto está bueno. Está muy rico. Vejo no pico. No pico nada. No pico. No pico. No pico. No pico.